Radio Pasiones presenta Su Majestad, El Bolero Él dio boleto de ida y vuelta Son aquellas pequeñas cosas Que nos dejó un tiempo de rosas En un rincón, en un papel o en un cajón Como un ladrón te acechan detrás de la puerta Te tienen tan a su merced Con hojas muertas Que viento arrastra ya o aquí Que te sonríen tristes y Nos hacen que Lloremos cuando nadie Nos ve Música Tiene muchos defectos Dice mi madre Y demasiados huesos Dice mi padre Pero ella es más verdad Que el pan y la tierra Mi amor es un amor De antes de la guerra Para saberlo Música La mujer que yo quiero Es fruta jugosa Madurando feliz, dulce y vanidosa Música 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 Se equivocó la paloma Se equivocaba Por ir al norte, fue al sur Creyó que el trigo era agua se equivocaba, creyó que el mar era el cielo, que la noche, la mañana, se equivocaba, se equivocaba, que las estrellas, rocío, que la calor, la nevada, se equivocaba, se equivocaba, que tu falda era tu blusa, que tu corazón y su casa, se equivocaba, se equivocaba, ella se durmió en la orilla, tú en la cumbre de una rama. Creyó que el mar era el cielo, que la noche, la mañana, se equivocaba, se equivocaba, que las estrellas, rocío, que la calor, la nevada, se equivocaba, se equivocaba, que tu falda era tu blusa, que tu corazón y su casa, se equivocaba, se equivocaba. Aquí y en todas partes, Radiopasiones está contigo.